Música Música ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será mi botellita? ¿Quién será mi eugenita? ¿Quién será? ¿Quién será la hija? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí no más Dame la otra por aquí no más Chiquita, linda, flor de amelí Bailar conmigo está genial Música El saludo es Para Pepe Castillo En el monte, California Música En la flor de amelí Bailar conmigo está genial Víctor ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que ella es mi hijita Que ella es la hijita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Que ella es mi hijita Que ella es la hijita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será mi botellita? ¿Quién será mi eugenita? ¿Quién será mi eugenita? ¿Quién será? ¿Quién será la hijita? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de amelí Baila conmigo esta genial Música Graviteros Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de amelí Baila conmigo esta genial Música 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 Gracias por ver el video.